Te extraño más que nunca y no sé qué haces. Hola señoritas. Usted está muy guapa. Usted está negado. Despierto, te recuerdo cada amanecer. Marbao Cacho. Hola. Hola Arturo Ronen o Clonandito. Hola. La, 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 la. A ver mi chile está más bien. Hasta se le puede escribir. Déjenme ver que yo lo invento esto aquí. Aquí. Quing, 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 quing. ¡Hito, Nyo, Nyo, Nyo! No tengo que estarse da verla.